muy buenas chicas de youtube como están y espero que bien bueno aquí tengo un vídeo para el canal esta vez de un nuevo tutorial de cómo descargar la aplicación de desmume para pc así es chicos van a poder estar utilizando desde la pc y aquí les voy a mostrar cómo descargarlo configurarlo y varias cosas más así que abajo en la descripción como el tutorial anterior para descargar más voy voy a dejarles dos links el cual van a tener que usar el segundo link va a ser importante va a ser un archivo de texto que va a estar por aquí este cambiado de nombre obviamente va a ser algo parecido a esto por unos pequeños link que van a poder utilizar mágicamente así que sin más complicaciones vamos a ir al tutorial de cómo descargarlo bueno chicos abajo en la descripción van a tener el link a esta misma página o simplemente pueden buscar desmume en el buscador y los voy a mostrar desmume en el buscador e ingresan al primer link le dan clic y eso es todo y vamos a hacer nos vamos a ir a la parte de aquí de la derecha donde dice páginas y vamos a ir a descarga aunque está en español en inglés diría download eso depende yo tengo el redactor automático no sé por qué no sé cómo quitarlo pero una vez aquí vamos a ir a donde dicen versiones estables y vamos a ir a últimas versiones y dice actualmente están alojados en este le vamos a dar clic y esperamos a que cargue una vez estemos aquí vamos a ver la última versión que al día de subirlo al día de grabar esto perdón 11 de mayo del 2023 es la 0.9 punto 13 que se dan cuenta que incluso la subió el 23 de mayo habrá del 2022 agua aquí ya es lo que vamos a hacer aquí vamos a descargar el desmume win 64 puntos y ese es el que vamos a descargar le damos clic y se va a empezar a descargar automáticamente y una vez descargado nos va a dejar esta carpetita que lo único que vamos a tener que hacer es darle clic derecho extraer aquí una vez extraído vamos a tener todo esto para tener dos opciones o lo guardan en una carpeta o en realidad tampoco lo mismo porque esto no 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 sé de qué es la verdad porque le damos doble clic al desnume punto exe izquierdo obviamente y lo vamos a tener aquí listo hay veces que se buquea cuando se agranda pero bueno le damos a file open room y vamos a buscar donde tienen sus juegos guardados así que voy a hacer un pequeño corte y lo voy a mostrar ok una vez le dan al abrir el juego funciona todo normal ahora les voy a mostrar cómo configurarlo para que lo tengan de esta pantalla así a esta acá o al revés ahí vamos a ver así que vamos a ver cómo configurarlo ok antes que nada antes de mostrar la configuración si les recomiendo guardar todo esto en una carpeta porque se van a empezar a crear todo esto eso nos vamos a la configuración bueno vamos a tener aquí file que es para abrir la rom la última rom abierta 5 pausa se lo voy a quitar también funciona aquí sap este guardado son como los guardados en la memoria tienes 10 memorias para guardar y el load es cuando guardes uno es como lo más importante en el momento ahora views no sé inglés punto esto es lo importante 1 station 0 grados 90 180 270 si lo pongo en 90 va a estar rotado obviamente se llama rotación 280 esto sirve para hacer retos he visto gente que hace reto por ejemplo de pasándose el juego al revés no sé para qué serviría pero bueno y aquí en lsds layout tenemos tanto vertical horizontal one lcd tan vertical si yo lo pongo horizontal se va a poner de lado obviamente y yo lo pongo en en one lcd va a ser sólo una de las pantallas que normalmente es la principal así que yo normalmente lo dejo configurado así que sea en horizontal ahora estos no sé para qué son preferiría no tocarlos de momento así que vamos dejándolo así ahora en windows 6 está el 1 por 1.5 el 2 2.5 3 4 5 esto es el tamaño esto es lo que viene automáticamente yo normalmente el que ocupo es y se los digo al tiro bueno no no lo ocupo ninguno de esos pero yo normalmente voy configurando lo de a poquito y al parecer es el por 2 entre un 2 por 2 y un 1.5 es el que yo ocupo ahora si les gusta la pantalla completa simplemente vienen para acá presionar el botón aquí y listo pero para tener que configurar igual esto para que se vaya agrandando porque si se dieron cuenta cuando yo le doy agrandar aquí quedan estos espacios medio raro le voy a poner play pero por ejemplo quedan esas líneas así que es como estaba anteriormente y que por ejemplo le doy a por cuatro está así lo que se agrandó mucho y en realidad casi ni funciona qué es lo recomendable para mí según yo para los que quieran jugar entre un 1.5 y un 2.5 a partir de ahí es o muy chico o es muy grande y no se vería por completo por eso les digo o lo acomodan ustedes mismos como quieran o entre un 1.5 y un 2.5 screen rise ratio l y r esto es el tamaño que si no estoy mal de cada lado aquí en este lado es 1.0 y 1.0 sea el tamaño izquierdo y el derecho sean iguales por ejemplo si yo pongo esto y le doy a play pero que esto por favor que se haita se darán cuenta que en la parte de abajo o sea la parte de la derecha que es la segunda pantalla es más pequeña y así se van cambiando los tamaños yo siempre prefiero que estén los dos por igual es más fácil configurarlo el momento de grabar pero ahí depende de ustedes lo mismo que en windows wise que es el tamaño aquí eligen ustedes frame es que esto es para aumentar la velocidad van a ver que si yo le quito esto ahora el límite frame va a ir más rápido dependiendo de la velocidad que quiera por ejemplo por 9 y ahora normal ahora esto normalmente es sólo con él el límite frame activado ya que después de eso no no pasa nada con el resto ok los con configuración del control o control con esto es para configurar bien obviamente con que lo van a manejar aquí pueden seleccionar con que van a ir arriba abajo derecha izquierda bla 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 y yo lo hice mal porque era arriba abajo es que está está raro normalmente es primero arriba abajo izquierda derecha es arriba izquierda abajo derecha bueno en la a la b la y la x etcétera etcétera aquí configúrenlo como ustedes les guste ya ustedes les gusta jugar con la w a s d háganlo si les gusta jugar con los numeritos del teclado al lado derecho háganlo les gusta usar el espacio no sepa que usaría el espacio pero háganlo aquí es a libre voluntad y no me pregunten si se puede usar control porque no sé aquí esto no toque nada no toque nada porque no tengo ni la mayor idea de que hace wifi settings esto normalmente es para compatibilidad no sé muy bien no lo ocupo así que hay que tener muchísimo cuidado ahora para la gente que me pregunta cómo se ponen los chips te los voy a mostrar nos vamos aquí a tools a chips nos vamos a lista y aquí en lista le vamos a dar a action replay aquí en la descripción ponen lo que quieran por ejemplo hola y aquí el código que van a usar por ejemplo el código es a b c d e fg por ejemplo ese es el código luego le dan a agregar y obviamente como el código no existe no se puede por ejemplo ahora este es un código que aumenta la experiencia un por dos así que le voy a poner por dos y le doy a agregar se darán cuenta que queda activado que yo quiero desactivar el código simplemente le doy a la pestañita ahora también puedo seleccionarlo y removerlo o editarlo pero por ejemplo si ustedes no quieren perder el código y simplemente lo quieren desactivar le dan al clic aquí una vez tengamos el código puesto le damos a guardar a save y listo sigan los pasos del código porque porque hay algunos códigos que te dicen presione la l el a y a la derecha presionamos la tecla que dejé para la l la derecha y se activa el código pero por favor háganlo como corresponde así que bueno chicos espero les haya gustado les haya servido y por favor diviértanse cualquier cosa déjenlo abajo en la vez en la descripción en los comentarios voy a estar leyendo y por favor si ocurre algún error voy a intentar hacer lo posible para ayudarlos y arreglarlo ya que con visual boy me han estado escrito mucho de que o se queda la pantalla en blanco o les sale algo e intento investigar sobre eso y aparecen una par de soluciones pero al parecer no sirven para todos así que espero les haya gustado les haya servido y nos estamos viendo en el siguiente tutorial muchas gracias nos vemos bye bye